No dejan de sorprender las fiestas de Sanse. ¿Quién iba a pensar que entre tanto encierro, música y petardos, iba a haber espacio también para la meditación, la quietud y el silencio? Pues lo hubo. Como si se tratara de digerir la multitud de emociones y la alegría que nos han poseído los últimos seis días, la Plaza de la Constitución acogió, la última mañana de las fiestas, una masterclass de yoga. Está bien también probar nuevas experiencias, ¿no? Y al final el yoga lo que te lleva es a estar concentrado en ti y a olvidar un poquito lo que está ocurriendo afuera, con lo cual esto es una prueba de fuego para ello, ¿no? Yo que practico yoga, también la gente lo ve como más natural, ¿no? Que ya forma parte del yoga de nuestra vida, cada vez más. Se cree que puede tener hasta 34 siglos de antigüedad. Esta antiquísima filosofía oriental tiene un origen místico y religioso. Hoy en día se practica en todo el mundo como un conjunto de técnicas que persigue el bienestar físico y mental del individuo a través de la relajación, la concentración y la ejecución de ciertas posturas corporales. Bueno, espectacular la sesión, muy enriquecedora, todo lo que tenga que ver con yoga y meditación. La mente se relaja, el cuerpo también. Entonces el yoga nos ayuda a tranquilizar, a equilibrar, a ordenar, para conectar con esa parte de calma que hay en cada uno de nosotros, que la hay. Dejando ahora los brazos como están, flexiona la rodilla, simplemente flexiónala. Arriba. La más silenciosa de las actividades que nos han deparado estas fiestas con permiso de la procesión del Cristo. Una actividad diferente, una isla de silencio y tranquilidad dentro de estas fiestas que ya enfilan su recta final.